Comenzó a operar la Universidad Policial de Jalisco con el arranque de un diplomado en seguridad ciudadana. En sus instalaciones los elementos policiales se capacitarán y estudiarán una licenciatura y posgrado. La principal misión de la Unipol es profesionalizar al personal de la seguridad, formando perfiles altamente competitivos y especializados en el análisis y prevención del delito. Ponemos a la Universidad Policial al servicio de nuestro Estado, que sea un lugar en el que podamos formar a las mujeres y hombres que nos cuidan a todos. Que desde aquí podamos prepararlos mejor, que podamos capacitarlos mejor y que podamos a partir de eso sentar las bases de lo que tiene que ser un trabajo que se sostenga en el tiempo. Vienen sin duda tiempos difíciles y creo que Jalisco se está preparando para no fallarle a la gente. Que aquí hay coordinación, tenemos el modelo de seguridad metropolitana más sólido, yo diría, de todo México. Se han logrado avances importantísimos en ese sentido y estamos trabajando con cada municipio, con cada autoridad municipal para que este esfuerzo colectivo pueda llegar en los próximos meses a los objetivos que nos planteamos al inicio del sexenio. Vamos bien y vamos a ir mejor. La Universidad Policial de Jalisco cuenta también con un stand de tiro y un espacio para prácticas con armas plásticas que los acostumbran al peso de las armas y su reacción que puedan tener, así como una sala de prácticas virtuales. Con imágenes de Sergio Lague, para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez. Gracias.